Música Critica, no es la forma de rimar Pero a la hora de actuar, se me da de improvisar Sea vergüenza, al hablar de lo que piensa Y al escuchar un beat, la piel se le pone tensa Pierdes cuando la cometes y mientes Yo me río y pelo los dientes Poco frecuentes, sonamos en la radio Y mucho más poco, recibimos honorarios Eso lo vivo a diario y en esas me mantengo Revisando el calendario y en un contrato tengo Salario estable no devengo, por eso de rapear ¿Cuánto será que afuera vienen a espiar? Aspirar a mucho me enseño mi madre Pero en este mundo hacer música nunca será bien rentable Parce cuando se hable de lo que hacemos Y todos sabrán lo que establecemos Dirán que parecemos locos, queriendo lograr un sueño Es lo que quiero, después de haber tenido un buen desempeño Lo que enseño, es mi realidad Fue lo que escribo, es lo que vivo, es la verdad Atas mis manos para siempre a esto Que por el hip hop, la vida yo presto Bajo arresto, y en el exterior nos quieren ver Por ser disc inferior, nos quieren sin conocer Critica, no es la forma de rimar Pero a la hora de actuar, se me dan improvisar Sea vergüenza, a la hora de lo que piensa Y al escuchar un beat, la piel se le pone tensa Critica, no es la forma de rimar Pero a la hora de actuar, se me dan improvisar Sea vergüenza, a la hora de lo que piensa Y al escuchar un beat, la piel se le pone tensa Después de haber pasado por las buenas y malas Seguro que jamás nos faltarán las ganas Hasta que nos salgan canas y sin vergüenza de la vuelta Así en Colombia no se obtenga respuesta Apuesta que estaremos dos de verdad Si queremos ocupar el mismo puesto que nos merecemos Felices, y quedar impuestos en ustedes como cicatrices ¿Qué dices? Parece, que las raíces son la causa de que no nos localicen Productores revisen y reparen sus radares Que por acá en Medallo hay exquisitos paladares Darán para que hables sin pensar en lo que viene Como sea se sostiene con lo poco que se tiene Cienes o miles y demasiado hábiles Y sin vergüenza de mostrar pa' que vigiles Solo se pretende hacer lo que se quiere Lo que no nace sin importar nunca lo que pase Con una frase manifestar lo que en nuestras vidas pase Fuese lo que fuese Solo se pretende hacer lo que se quiere Lo que no nace sin importar nunca lo que pase Con una frase manifestar lo que en nuestras vidas pase Fuese lo que fuese Critica, no es la forma de rimar Pero a la hora de actuar se me da de improvisar Se avergüenza, a la hora de lo que piensa Y al escuchar un vi la piel se le pone tensa Critica, no es la forma de rimar Pero a la hora de actuar se me da de improvisar Se avergüenza, a la hora de lo que piensa Y al escuchar un vi la piel se le pone tensa ¡Buen appét o no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.